¡Hey! ¿Qué tal a todos mis mancos y mancas duelistas? ¿Cómo están? Yo excelente, en esta ocasión vamos a continuar con una lección más de la guía del Yu-Gi-Oh! Duel Links para principiantes en nuestra academia de duelos y la lección de hoy les quiero traer algo que si bien sí está un poquito fácil de averiguar la primera vez que juegan, pues esta información es para la gente que se pierde un poquito más manejando el juego Sé que algunos dirán, no, pues investigando se sabe que qué fácil está saber eso, lo sé pero pues hay gente que se le cuesta el tanto cierto trabajo, que son muy principiantes y pues ocupan ciertos apoyos y ciertas ayudas que es para más que nada esta guía para aquellos jugadores que estén batallando y se han, o apenas se descargaron la aplicación hace unos días y no la entienden ni madres que me pasó a mí pero pues que sepan, pues cómo pues ahora sí que cómo obtener gemas, que este es el caso la lección de hoy es cómo obtener gemas, cuáles son los métodos que hay y que ellos escojan su favorito para que puedan disfrutar del juego a su manera ya que hay algunos, por ejemplo yo, no me considero un jugador competitivo no me gusta llegar a COG, no me gusta llegar en EDMAX pero sí me gusta jugar el juego de manera casual y a lo mejor hay otros que no más quieren estar jugando contra la computadora estar armándose decks ensaladosos, pues también es otro método de jugar a fin de cuentas, pues lo bonito de este juego es que juguemos todos y que prueben todas las opciones y escojan la que más les gusta a ustedes entonces este, el primer apartado a veces si se van aquí en bueno, vamos a empezar por partes por ejemplo, vieron aquí de Kaiba Corporation Cup que ahí a veces estos fases, bueno, estos fases los dan nos dice aquí que si jugamos duelos sin rendirnos o sin desconectarnos nos van a dar las recompensas que aparezcan aquí esa es una manera útil de obtener gemas para aquellas personas que van empezando pues que sepan que está esa opción esta opción no aparece siempre, aparece periódicamente pero pues que estén al pendiente y que los hagan aunque pierdan no pasa nada, van a poder seguir jugando en este caso también hay un evento que es la guía de bingo pero pronto llegaremos ahí vamos a empezar primero con la primera pantalla ya saben que si le dan clic en el fondo puede ser que les arroje gemas en este caso a mí no me arrojó nada pero que sepan que hay esto ya lo mencioné en el primer video que hice de esta sección pero para que lo tengan en presente de aquí de la primera pantalla vamos a irnos a la opción 1 que a mí me gusta para aquellos jugadores que van empezando una pega es que una vez que se acaben esta opción ya no van a poder obtener gemas de esta manera pero para aquellos jugadores que son recién por ciento nuevos pues que sepan que está esta opción para que ganen algunas gemas si les dan bastantes van a poder conseguir el cálculo en promedio de 2000 a 3000 gemas para que hagan varias tiradas y se armen un deck decente estoy hablando yo de las pruebas de preguntas sobre duelos que por cierto en el canal tengo una sección si quieren que les siga esta sección déjenmelo en los comentarios y yo les estaré siguiendo la sección de preguntas sobre duelos es por si se atoran pero si no se atoran pues que mejor vamos primero con el duelo de deck prestado en este caso en esta cuenta bueno como pudieron ver en el primer deck este prestado esta recompensa va a variar no siempre van a ser gemas a veces van a ser llaves a veces van a ser oro y a veces van a ser este creo que orbes de cartas pero le voy a dar aquí les recomiendo que se metan una vez al día y vean si les cambió por gemas en este caso si me dio gemas aquí es una manera útil de jugar los mazos que se están jugando más actualmente ya que aquí rara vez te ponen un mazo que casi no se juega pero aquí copian el mazo de otro duelista en este caso me tocó un deck blue ice aquí pues ya saben la jugada que tienen que hacer carta de la consonancia mandamos al huevito este karma cut pasamos turno le damos piedra traemos un blue ice y ya pues lo que sea tenemos el karma cut para el siguiente turno pero bueno este pues ya saben que hacer ya nomás lo voy a ganar rápido ya no voy a explicar que voy a hacer lo que sea Más gana porque ya saben que hacen los blue eyes Equipos como pudieron me voy a obtener 3 gemas Aquí puede ser que les toque contra un deck canijillo de ganar Pero pues casi siempre son masos meta o muy competitivos Entonces no van a batallar en esta sección Vamos a irnos en duelos de decks prestados en el siguiente Aquí como pueden ver ya tengo todos hechos En recientes o en habituales están todos Pero aquí yo ya tengo todos hechos Porque pues esta cuenta si ya llevo algo de tempecillo con ella Pero pues para que sepan que hay Por cada de estos decks que ven Que la verdad si son bastantes Les van a dar 30 gemas si ganan con ese deck Por ejemplo yo voy a escoger el de los ninjas Para que vean En este caso ya no me van a dar las 30 gemas Porque ya las obtuve solamente las podemos obtener una vez Pero pues de esta manera van a poder Si los terminan todos van a poder ganar gemas Y aparte lo mejor es que van a probar decks Yo les recomiendo que lo hagan encarecidamente De inicio Ya que así van a poder obtener gemas Y van a probar decks y van a poder decidir Por qué camino se quieren guiar Yo para los decks les recomiendo Tres cosas Una Que les guste el arquetipo Porque hay arquetipos muy buenos Pero que dan sueño Por ejemplo Ritual Beast o Lazaro Brew Pero les tiene que gustar el arquetipo Cómo se juega Vean Varias partidas de ese deck Y van a ver Si les gusta o no Cómo se juega el deck Otro que les recomiendo Es que Sean este Que ese deck que se esté llamando Sea competitivo O que tenga cierta potencia O que no sea meta Pero que sea competitivo No se van a aburrir tanto de jugarlo Y la tercera opción que yo les doy Para escoger un deck Es que sea de una caja chica O de pocas cajas Para empezar Este Ya que si quieren armarse Por ejemplo Los Que ahorita el deck más caro Competitivo para mí Serían los Aqua Que si es un deck muy bueno Pero pues si no tienen Este Lo necesario Si los van a Si los van a estar castrando Vamos a sacar Vamos a sacar Se van a quedar los 200 puntos Pero bueno Así como pueden ver El deck ninja Pues aquí no me he puesto Nada estresante Aunque aunque haga sus mamadas Lo va a sacrificar Sacrificamos este Sacrificamos este Zúmbale Envocamos a nuestro ninja amarillo No Ya le gané Como pueden ver Así ya yo obtuve Las Preciosas 30 gemas De este deck Así van a Estos si hay decks Que son muy difíciles De ganar Este Porque el deck Está muy mal armado Se brinquea horrible Un ejemplo son Los spellbook Se me ha brinqueado Horrible También los boogeen Se me han llegado A brinquear Pero pues Que vean Que Pues así van a poder Obtener Las gemitas Suculentas Bueno Aquí Ese es el primer apartado Vamos a darlos Con preguntas Sobre duelos De nivel 1 Aquí No todas van a dar gemas Van a dar la mayoría Cartas Pero Son buenas cartas Para empezar Ya que les va a permitir Este Pues tener ciertas Mejorillas Hay unos que si les dan gemas Aquí Las preguntas Dan 15 gemas No todas estas Pero si la mayoría Por ejemplo De las preguntas de nivel 2 Todas dan 15 gemas Esas si son todas Ni vean cuantas son O sea Les digo que en promedio Yo creo que son Hasta más de 3000 gemas Que les dan Este Por acabarse Las preguntas sobre duelo Y que es Preguntas sobre duelo Dirán Ah pues vamos Por ejemplo En esta Este Es un Las preguntas sobre duelo Es un duelo En el que tiene que ganar En el turno En el que están Jugando Con las cartas Que le dan Es como más o menos Este Checkmate En una jugada Pues para que vean Ok vamos a invocar Este ¿Vean? 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 gané, no quise hacer hincapié en cómo ganar porque ya lo tengo yo en alguna sección del canal, de las preguntas sobre duelos de algunos, pero si quieren que los suban todos, porque no los tengo todos completos me pueden decir, y aquí de esta manera van a obtener gemas, les digo con duelos de dex prestados que para mi la mejor opción, van a probar dex, van a probar jugadas y van a ganar bastantes gemas o preguntas sobre duelos van a ganar de gemas y la mayoría ya están en internet si se atoran en una van a obtener bastantes gemas este es el primer apartado de la primera opción que van a poder jugar la segunda opción es jugando contra duelistas, en este caso yo no lo tengo a nivel 40 porque es una cuenta viejita pero como pudieron ver en el video anterior de farmeo les muestro dos dex, para mi la mejor opción de dex para farmeo es el de las arobrujas y ya con esto pues van a poder este si ataca, si farmean a un personaje nivel 40 es seguro que les den gemas, pero por general sueltan de 10 a 5 gemas en promedio no es una opción buena para obtener gemas, pero pues existe pero pues eso como ya no quiero ser tan repetitivo lo voy a dejar ahí vamos, este, la siguiente opción que es aquí en misiones de fase aquí como pueden ver tengo varias fases que vamos a irnos a otro por ejemplo aquí creo que aquí nomas tengo que invocar un blue eyes para que vean vamos a que la chingada vamonos a las misiones de fase y si, miren, nomas tengo que invocar aquí no me da nada pero a veces por subir de fase les dan 50 gemas tienen que hacer estas misiones y pues les van a dar gemas también hay este ahí bueno, pues aquí no me van a dar gema pero pues que vean que que si se puede por ejemplo nos vamos a regresar en la dimensión en la que estábamos no saben que mejor vamonos a aquí en estas misiones de fase pues ahí van a poder hacerlo y aparte les van eso sí si suben de fase en el primer mundo de EDM van a tener los duelistas estándar más difíciles pero una ventaja es que le van a dar más duelistas estándar para poder levelear a sus personajes otra opción que para mí es de las mejorcitas como pueden ver cada vez que subimos de nivel a los personajes nos dan recompensas por ejemplo si llegamos a nivel 22 nos van a dar 100 gemas una pega pues es que si se encargan de levelear a los personajes ya no van a poder obtener esas gemas para en un futuro si quieren hacerle un deck interesante pues ya no lo van a tener pero pues que sepan que existe de esta manera y usted se pregunta ¿cuál es la mejor manera de levelear a un personaje? pues simple y sencillamente le ponen un deck decente con el que se pueda defender por ejemplo yo en este caso le dejo a las arpías que esta carta nunca la uso pero bueno si gana el deck de las arpías y me voy a un duelista estándar que no sea la trampa es por cualquier no le doy aquí en recompensas por 3 y le doy a jugar en duel automático si se pone un deck decente eso si hay decks que son decentes pero la maquina no lo sabe usar un ejemplo son los de DDD y otro ejemplo son los triramide he tenido problemas para que gane con esos decks en duel automático pero si le pone un deck en el que hagas pan de monos como en este caso son las arpías pues si van a poder llegar a ganar y así por ejemplo yo lo que hago para subir de nivel a mis personajes es ponerle en duel automático y ya para cada cuenta ya tengo un deck con el que se defiende más o menos y me pongo a hacer otras cosas ustedes pueden hacer lo mismo si lo tienen en la laptop pues pónganlo en la laptop le ponen en el automático se ponen a ver la tele escuchar música lo que terminan y si están en el celular pues pueden hacer otras cosas y así pues van a estar leveleando los personajes y como ven casi siempre gana incluso en mi cuenta principal que es donde tengo yo más decks ahí no tengo las arpeas pero les pongo un ejemplo de deck para autoduelos que a mi me funciona bastante son los furros pierden muy pocas veces porque la máquina siempre va es una pega pueden jugar el duelo y ganar siempre o pueden jugar en automático y perder de vez en cuando entonces vamos a terminar nuestros duelos y los duelistas se tardan más o menos cuatro horas en estar entonces cada cuatro horas se pueden estar metiendo acaban con los duelistas estándar y van a poder estar leveleando los personajes y así van a poder estar obteniendo gemas o habilidades o cartas también otra cosa que les recomiendo para obtener gemas bueno ahorita vamos a ir a ella este va a ser con los eventos la verdad bueno hay eventos que no les dan tantas gemas por ejemplo el del camino duelista pasado no dio tantas gemas en mi punto de parecer el evento de esta vez que es la copa que hace si da bastantes gemas más que nada ahorita lo van a ver si juegan tres duelos aunque se rindan les van a dar las gemas y pues están las misiones esas de fase si quieren ahorita jugamos este bueno el duelo yo lo voy a jugar después porque si no sería más largo el video de lo que quiero que se haga pero pues que vean que está en esa opción perfecto y listo y ya acabamos con los duelistas estándar obviamente podemos seguir con el vagabundo que casi siempre aparece una vez por día o dos incluso hasta dos por día pero bueno vamos por partes ya de aquí ya terminamos la primera opción para obtener gemas les voy a dar otra que me voy a comentar aquí como pueden ver el evento de la copa que hace si jugamos tres duelos sin rendirnos o sin desconectarnos nos van a dar un total sumado de 50 gemas estas gemas van a ser diarias una vez al día se van a estar reiniciando van a poder obtener las 50 gemas de especiales esta es otra las misiones semanales les van a dar 20 gemas no es la mejor opción inclusive a veces no las hago porque me da hueva pero pues que vean que está en esa opción también misiones permanentes les van a dar gemas aquí si levelean a nivel 10 a un duelista el mucuba no vale el mucuba de DM no sé por qué carajos no lo cuentan pero cualquier otro duelista si lo suben a nivel 10 les van a dar 50 gemas y si lo suben a nivel 30 otros 50 gemas aunque no aparezcan en el personaje estas gemas se las van a dar en el arcón aquí pues van a estar viendo por ejemplo de jugar un total de 3000 duelos nos van a dar 50 gemas tiempo de conexión por 150 días 25 gemas y pues así van a poder obtener bastantes gemas y también aquí hay habilidades pero bueno eso ya es ahí y de estas opciones van a poder tener gemas en la primer columna vamos a la siguiente como ya saben la lámpara suelta en gemas aquí este es un evento que aparece de vez en cuando el bingo no dan tantas gemas la verdad en promedio dan unas 200 gemas o de 150 a 200 gemas pero pues tiene que hacer esas misiones que están ahí por ejemplo jugar 10 duelos usar 2 habilidades en un mundo de duelos derrotar duelistas estándar 5 veces destruir 4 monstruos en un duelo derrotar la duelista legendaria realizar evocaciones X y Z jugar 3 duelos en la copa KC si hacen todos eso les van a dar gemas y aparte por cada columna que termine ya sea vertical horizontal o diagonal les van a dar otra recompensa no a veces no todas las veces son gemas pero algunas veces si lo son este el vagabundo ya saben este es el que da más experiencia le dan el duelo automático y aunque pierdan les van a dar bastante experiencia es que se me está descargando la laptop pero ya mero terminamos señores ya mero terminamos bueno mientras tanto aquí para que le ganen al al lista de del vagabundo lo bueno del vagabundo es que no usan habilidades entonces si hay una habilidad que desbriquea el deck y tiene ese deck que desbriquea por no tener esa habilidad pues ya van a estar más seguros de que ganen también otra pega de los duelistas automáticos es que no van a usar las habilidades por ellos mismos ya que pues son mancos y a veces se traba así como que se tarda en pensar el mono ya vamos a ver este en apartados de multijugador ahorita vamos a llegar a ese punto si tiene una droga y un mirror force ya nos cogió ah no o si vamos a ver que hace que si llamamos bueno mientras tanto este vamos a dejar que termine dos incros chingas a tu madre con uno bastaba pero no quiso hacer dos incros les digo hace jugadas yo hubiera puesto un pecado malévolo pero bueno ok ya no disculpo por la comisión pero sabe tengo alergias bueno vamos a ir este aquí al apartado de multijugador como pueden ver soy oro 7 cada vez que suben de de rango en duelos igualado les van a dar gemas y aparte si tienen ciertas ciertas victorias les van a dar aunque no tengan racha les van a dar gemas déjenme cambio a un deck que a mi me gusta bastante que es el de usei fudo vamonos pues también por ejemplo si les dan aquí como pueden ver si ganamos ya tengo 56 victorias si ganamos la siguiente victoria nos van a dar 5 gemas también aquí vamos a poder obtener gemas pero vamos a darle en duelos igualados que es el que siempre están de hecho comparten la racha y vamos a darle aquí aunque bueno si pierden no pasa nada pero si ganan van a poder subir igual ya saben de los duelos igualados en este caso voy a intentar ganar a ver si podemos y vamos contra unas put aunque no se ha afectado por efectos de cartas vamos a ver si es cierto ok la mano no está tan culera pero podría estar mejor ventaja tenemos el n y ponemos el botón de cambio que ya por cierto ya saben se me olvidó activarlo aquí pero ya saben cómo se usa de hecho no me preocupa nada son esas no pasa nada porque tenemos a mí entonces voy a hacer que deshacerle sus estas madres para que no invoquen y ya no me va a poder hacer nada señores confrontación confrontación que deshacerle si en mandamos un gorgonio para tener más defensas no es para que me pases esta cabrón esta cabrón se filó se filó y ya para que me ganara esta cabrón bueno, como pudieron ver gané me van a dar mis 5 gemitas y no sé si avance de rango creo que no pero bueno, cada vez que suben de rango les van a dar gemas entonces vamos al siguiente apartado aquí la manera de obtener gemas es picándole ahí nada más no hay otra entonces vamos a pasar a la siguiente de aquí es darle en los botes de basura en este caso no me dio gemas no, si me dio una y vamos a darle aquí en repeticiones de duelo si los ven una vez salida les van a dar 5 gemas sé que no son muchas aunque permítanme se me va a descargar la compu esta les doy para que avance rápido antes de que se desredó esta cosa listo ya, una disculpa señores le voy a dar rápido para que avance más rápido si no quieres cargar no cargues ahí está a huevo ya señores disculpa aquí puedes nada más tienen que terminar no 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 Gracias. Ok, ganó Joey Wheeler Estuvo interesante ese duelo Bueno Aquí ya terminaron de ver el duelo Antes de que le dan en valorar Y creo que por valorarlo La primera vez Les dan 15 gemas extras Bueno, estas son las maneras Para mi que hay de obtener gemas Ya saben, de eventos De otras cosas que les van a dar Yo en los eventos no me quiero meter Porque si me voy a tardar más de lo de la cuenta Pero pues que ya Vieron las maneras que yo utilizo en la persona Para obtener gemas Y también que sepa como Comenzar a obtenerlas Hasta aquí pues el video de la Academia de Duelos En el siguiente Me meteré un poquito más En el tema de multijugador Cuáles son los distintos tipos de multijugador Que hay Cómo acceder a ellos Y ya dependerán ustedes Cómo lo juegan El multijugador Que yo les recomiendo Pues que es lo principal de este juego Que lo usen Este Y ya les diré yo Cómo Que está bien OP Bueno no está OP Pero es muy divertido de usar Hasta luego mis mancos Y gracias por acompañarme Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!